Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Normalmente no suelo hablar del Madrid, pero la ocasión merece la pena. Partidazo del City. Pep Guardiola ha bailado al Madrid y a Zidane de cabo a rabo. Justo vencedor y justo equipo que se ha clasificado con una brutalidad en el juego. Yo creo que el 2-1 de hoy queda cortito. Si no fuera por Courtois, yo creo que mínimo el Madrid hubiera encajado hoy unos 6 goles. Total, el Madrid está fuera de forma merecida y el gran Pep Guardiola demostrando otra vez ser el mejor entrenador del mundo. Nosotros ahora mismo a lo nuestro y mañana a barrer y sobre todo a ganar jugando bien. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.